La verdad es que me puse a pasar un camión, viste que la ruta también está sucia, bueno, estoy pasando el camión, bueno, no se puede, pero se cruzó un perro y frenó, y no me agarró en el ripio, y terminé pasando, de suerte no choqué con el árbol, pero... ¿Pudiste dominar al vehículo más allá del desvío de la ruta? Digamos que sí, porque no le agarré la planta, si le agarré la planta iba a quedar acá, pero también iba a quedar hecho, seguro, seguro, gracias a Dios, entonces no puedo lamentar, mayores situaciones, vamos a esperar para sacarlo, me dijeron que ya van a venir a sacarlo, sí, estamos esperando, muy bien, muchísimas gracias.